Vamos a aprovechar este lugarcito, no puede faltar un canto, donde nace la flor, a ver qué tal sale, con cariño para todos. Donde brota el amor, donde nace la flor, del más bello color, si tú quieres saber, cómo son esas flores, cómo es el cantar del ave azul de aquel lugar. Todo eso hallarás, al encontrar esa montaña, donde brota el amor, donde nace la flor, del más bello color. Si caminas con fe, tú verás esas flores, oirás el cantar del pajarillo y del gorrión. Verás agua correr, verás a Cristo en tu hermano, donde brota el amor, donde nace la flor, del más bello color. Bueno, buenas tardes, me dio todo el sol. Chao.